Hola que tal mi gente como estamos espero que todos se encuentren bien en este hermoso día ya que este es el día especial para los padres, para los verdaderos padres verdad entonces en esta ocasión mi gente vamos a hacer entrega de una pequeña ayuda pero de verdad que es bastante bueno la ayuda es pequeña pero yo sé que a las personas les va a ayudar bastante así que pero se hace de todo corazón mi gente y también quiero agradecer a las dos personas son dos muchachas que se encuentran, que radican en Estados Unidos y que mandaron 100 dólares voy a hacer la entrega de tres personas 25, 25, 25 porque una persona me dijo que no quería que lo grabáramos o sea lo subiéramos en las redes pero la persona que mandaron el dinero pues yo a ellas les mandé pruebas de que ellas se entregaron esos 25 dólares así que en esta ocasión mi gente vamos a ir a la casa de nuestro amigo José Isaias Treminio de acá de Cantón Agua Fría y posteriormente voy a ir al casario Elquerque a visitar a Don Menchito y luego voy a ir a visitar a otro señor de la Guacamayera se me olvida el nombre pero ustedes van a estar viendo el video ahí mi gente así que gracias de verdad de todo corazón a las personas a las dos muchachas que mandaron el dinero y gracias también por confiar en mi persona de pues de confiar y decirme mira ve tú a quien se lo entrega, ve tú quien más lo necesita y así pues yo seleccioné a las personas mi gente así que la ayuda va a llegar y va a llegar en un buen día ya que este día es el día del padre así que bendiciones para todos los padres responsables y que tengan un excelente día también así que vamos a contar ¿Qué tal amigos? este día venimos acá a Cantón Agua Fría también a darle un pequeño obsequio a nuestro amigo José Isaias Treminio para que también se compre su regalito o algo que necesite para el día del padre así que le vamos a hacer la entrega también de 25 dólares ahí que está mire 25 dólares unas palabras ahí para las personas que mandaron esa ayuda gracias por el buen corazón que nos puede compartir verdad y Dios que me siga vendiendo ahí verdad estamos agradecidos vaya excelente entonces feliz día del padre gracias amigos espero que todos se encuentren bien estoy acá en lo que es el caserío del Kerque en donde este día me he venido a buscar a don Menchito para darle una ayuda ya que estamos en el día del padre así que queremos también a él darle un pequeño obsequio gracias también a las personas que mandaron el dinero y tomaron a bien y también la confianza en mí para decirme que viera a quien yo se lo podía dar ¿me entiendes? entonces estamos acá en esta ocasión en el Kerque en donde le vamos a hacer entrega a don Menchito de 25 dólares ¿qué tal don Menchito? ¿cómo estás? bien digo yo qué bueno me alegro gracias por todo sí mire aquí le vamos a entregar 25 dólares mire aquí está mire miento 25 dólares para que se compre algo ahí mire para que usted vea que es lo que se va a comprar ahí y que le sirvan bastante ahí están 25 dólares gracias también a las personas que donaron este dinero yo también le doy gracias por todo y el señor me va a ayudar así es muchas gracias don Menchito y le deseamos que tenga un excelente día y a usted también le doy gracias por todo gracias ahí estamos hola que tal mi gente bueno nos encontramos en lo que es el caserío la guacamayera en donde en esta tarde también vamos a hacer el pequeño obsequio de parte de las dos muchachas que donaron el dinero para el día del padre así que le vamos a hacer la entrega de 25 dólares también a don Santos al Baisa vaya don Santos aquí está mire 25 dólares gracias entonces muy agradecido por la persona que me está dando a don Martín sí así que para que se compre algo bueno ahí mire por su día por ser el día del padre vaya pues muchas felicidades entonces bueno bendiciones cuídese gracias vaya vaya que te va bien gracias